¡Hola! ¿Cómo están? Soy Madeline Hidalgo, Miss Belleza Mundial 2015. Primero comenzó con un certamen nacional, donde asistieron alrededor de 30 chicas. Este certamen nacional pudo dar una representante al Ecuador. Ya después de esto, se realizó un certamen internacional, ya lo que sería la sede de Ecuador, lo que sería En Libertad. Y esto se realizó en el mes de diciembre, en el cual yo salí electa. Dentro del certamen se manejó aproximadamente un mes. En el mes se realizaban actividades protocolarias, también como visitas al municipio, visitas a diferentes lugares culturales, de los cuales nos iban calificando poco a poco para poder tener el resultado. La preparación se basó en muchas clases de pasarela, de dicción. También lo que es, cada una tenía que presentar un talento. Así que, por lo tanto, en todo ese mes de preparación, teníamos que ir preparando lo que podría ser canto, baile. Entonces, realmente todas esas actividades se realizaron en ese tiempo. La amistad fue realmente muy bonito, ya que como ser Ecuador sede, entonces éramos como las protagonistas, las anfitriones. Así que teníamos que, más que todo nosotras, implementar mucho en lo que sería el turismo, la cultura, y más que todo invitar a todas las participantes que se sientan a gusto en el país. Mi apoyo familiar ha sido fundamental, ya que ellos me han apoyado antes del certamen, durante, y ahora lo que estoy viviendo en todo el tiempo de la soberanía han sido realmente primordiales. Pues ahorita estamos trabajando con dos fundaciones, y además la productora OMG, la cual la maneja Tyron Acuña, realmente ellos han sido primordiales para todo mi año y lo que se viene, porque me han ayudado a tener muchas experiencias con las fundaciones, con niños, y más que todo con eventos en los que se planea recrear, más que todo las actividades artísticas en los niños, y fundamental que tengan, además, otras actividades aparte del estudio. Un saludo para todos los televidentes del canal de Durán, y aprovecho para poder invitarles, que mañana vamos a estar en casting, por la página de OMG Producciones, el casting es totalmente gratuito, se va a hacer un desfile en Guayaquil, en la Plaza Colón, donde va a ser totalmente gratuito, y donde se va a ver la historia de Guayaquil por medio de los diseños, los trajes, y van a recibir talleres gratuitos para todas las niñas que quieran participar en este evento, pues pueden comunicarse por la página de OMG Producciones y Eventos.